¿Qué es el pacito? Pues ya está grabando y juega por el bus. Yo tengo una sensibilidad importante. ¿Y tú también? Te lo digo por si te la quieres casar. ¿Yo? No, yo la tengo bien. Eso es que tiene mucha sensibilidad. Irma no te pita. Yo que soy sencillo. Pero ya está ahí dando pita, Irma. No, es el chido. El chido, que te ve, que te ve. No, 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 no. El chido. El chido. Ah, pues más, porque yo siempre me estoy moviendo. Ignacio, Ignacio. Muerto, trash. Ah, ¿qué has muerto tú? Si el que ha muerto soy yo. Qué mala persona soy yo. No me mire la pantalla. Me ha hecho las presentaciones. No, si da igual. Ah, bueno, pues ya lo pasó. ¿Qué has presentado tú? Yo no presento, pues. No mames. Tengo miedo. Pero es que este seguro que... No, tengo los chidos. No, chup, 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 chup. No, soy el comentarista de la partida. A ver, chupi. Dí algo. Ismael acaba... Algo. Algo. Ey, what up? Ismael acaba de hacer una muerte espectacular. Ya habéis visto la cámara de muertes, amigos. Ya no se puede repetir. No, no. Callate. Sabrá. La tensión se vuelve en el ambiente. Para, lo loco. Madre mía, qué puntería la tiene en el culo, Dios mío. ¿Dónde coño está? Sigue, recarga, rápido, corre. ¿Quién es de abajo? Es rudo, güey. A ver, yo no sé este dónde está. Todo imparado. Oye, pues. Ismael. Ah, toma. No quiero a Ismael. A ver, Ismael, presenta, presentanos, Ismael. A ver, aquí está el Ancrip, en Xbox conocido. Sí. Sí, ¿no? En Play... Conocido por mí, ¿vale? Y por el que me da el Super Mario, que también es conocido. ¿Por mí? ¿Dónde está el Ciber, Charlie? Que soy de Play 3, soy el marginado. Y aquí yo también tengo la Play. No tiene amigo. Cuidado, que Ancrip también tiene Play 3. Pero juega. Yo abarco todo. Ahora ya juega. Yo la tengo también en la tienda. ¡Bien! Es Ismael Resu. Estoy jugando yo, ¿eh? Mira cómo me... Bueno, que acabo de destacar que yo... Yo no estoy jugando en serio. Yo solo estoy aquí para... Para que ellos hagan sus muertes espectaculares. Pero claro. Irma, nos ponemos a la siguiente pistola. Pero, aunque el lejos soy yo. La pistola. Pues, tío. Me va a reventar igualmente. Este se me va a poner a disparar y... ¡Oye! ¡Hola, tío! Me ha visto la pantalla. ¡Sí, sí, aprovecha! Se ha desconectado el mando, señores. Aprovecha. Es que no, yo ni vi vídeos ni nada de esto. O sea, no tengo... Es que no tengo pistola para intentar matar al otro con pistola. Es que me gustaría matarlo con pistola. ¡Ancho, tío! Vamos a ver. Esto no lo he explicado. Estamos jugando. Ahora mismo está el Sufi en la pantalla de arriba. Y cuando le maten estaré yo. Y abajo está Ankril y... Ahora mismo está jugando el Ciber Charly. ¡Te lo he acasado! ¡Te lo he acasado! ¡Qué cagada! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Venga, vamos! Bueno. Como estábamos viendo, un 3-4. Vamos perdiendo el Sufi y yo. Y me ha regresado. Pues si nadie me conoce. Y... Y abajo, ahora mismo, está jugando el Ciber Charly. Si te sabe el papel, la cabrón. Claro. Y bueno. Ahora mismo... ¡No! ¡No te asesino! Sufi está... Vamos a un 4-4. Esto. Ah, no lo tenía expuesto. Y como estábamos viendo... Bien, bien, bien. ¿Qué es eso que acabo de ganar? Eh... Tienes que sentarte encima... Sentarte con su muñeco. Para que te den un paquete. Pero bueno. Como nadie quiere un paquete gratuito. ¿Quién quiere un paquete? ¿Yo? Si algo es fácil es que no es tan bueno. Tienes que matar a una persona. Ya, mandalo a Luis. Si no fuera... Eh... Si no fuera por mí, evidentemente, estaríamos perdiendo por parida. ¡Anda, anda! Hay que destacarlo, ¿no? Que la gente, pues, que esté viendo el video, pues, que sepa lo que pasa y... Y, pues, que ahora... Como acallamos... ¡Eh! ¡Y, pues, eh, tío! ¡Acho, después de que hayas matado a otras personas seguidas, coge tu lucha y pierdes! Sí, sí. Ahora estoy yo tirando al menos antes. Nadie lo sabrá. No, como... ¿El... el... el Cantaxia? Si. O otro, el que se llama. Si, o el Cantaxia. Ima, yo no te veo, en serio. Tú me conectas ahí. Ahora, Ima, que está en el Cantaxia. Ahora, Ima, que está en el Cantaxia. Ahora, Ima, que está en el Cantaxia. ¿Qué manco soy? ¡Acho, te quedan cuantos cargados! ¡Ja, ja, ja! ¡Acho, venga ya! ¡Estaba intentando a cuchillas! ¡Hombre ya! ¡Acho! ¡Nanana, eh! ¡Nanana, eh! ¡Nanana, eh! ¡Acho! ¡Te va a matar! ¡Te está viendo! ¡Tú a él! ¡Pero qué ruido! ¡No! ¡Qué manco! ¡Sí! ¡No! ¡No, vamos a caer nosotros! ¡Mira, mira para tu habitación, hombre! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Guerda Fatty! ¡Pues vamos 7, 6! ¡Sufi está arriba! ¡Y otra vez! ¡El Charlie está abajo! ¡Voy a dejarlo! ¡Controladme! ¡A ver! ¡Que voy a dejar de coger la pista! ¡Pero que no! ¡Os voy a sacar alguno! ¡Una Barbie! ¡Una Barbie! ¡Toma Nacho! Bueno, como estáis viendo, el Shufi lo está... ¡El Shufi ya está cogiendo el truquillo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Eso no! ¡Venga, matalo! Si no eso es que... Creo que está abajo tuyo... Bueno, ahora están aquí jugando... Y... ¡Para irnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Están todos locos! ¡La calera! ¡Atención! ¡Sueve de tierra! Shufi esperando ahí a que... ...que... ...que... Bueno... Yo ahora mismo comento que... ...se van a intentar detectar el... ¿Y por qué arma tiene él, tío? Creo que le está gustando mi arma... ¡Joder! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera un momento! ¡Pero está haciendo! ¡Ya! ¡Pero es que es perro! ¡No quería que es perro! ¡Ja, ja, ja! ¡El perro, el perro! ¡Que para de... ¡No! ¡Puto perro! ¡Déjate salvo! ¡No! ¿Ya está? ¡Qué hijo de perra! ¡Es que te veía en el mapa! ¡Mucho fuerte! Y dijiste el perro... ¡Pero ese estaba viendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Que se vea, eh! ¡Que... ¡Que malo! ¡Que malo tenía! ¡Mitido eso! ¡Ay! Te juro... Te juro... Te juro... ¡Pero no te juro! ¡No, ¿por qué vas mirando para abajo? ¡Por qué así no me... ¡Que malo, tío! ¡Que tiene un perro! 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 ¡Hala, hijo! Oye, los perros que, me has matado una vez y ya esta? Me he matado una vez, de gracia A ver Mira, se esta apuntando ya para que salga A ver No, pero ya, cabrón Tira, leí, que se abre cuando no tira por ti ¡Hacho! ¡El perro, el perro, el perro! ¡Hacho! ¡Mi perro, no! ¡Ahí! ¡Eres mi perro! Imaginate que sabes jugar con el cuchillo ¡Tirale, tío! Imaginatelo Bueno, esto va a terminar, esto va a terminar, vamos a ver Tienes que hacer una muerte espectacular, te faltan quince segundos Tienes dos arrojadizos para hacer titi ¡Hacho! ¡Que te esta! ¡Es que lo malo! ¡Es que lo malo es la sensibilidad! ¡Ah, me corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te va a tirar los arrojadizos! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡No! ¡Venga, otra de estas que tienen poco tiempo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!